En abril del presente año se integró al catálogo nacional el Kia K3 Cross. Este es un ejemplar perteneciente al segmento B. El B más podría ser A por tema de tamaño y también configuración de equipamiento. Al igual que la variante Sedan, esta unidad Cross se construye en México, en la planta de pesquería. Y como sabemos, o como más bien vemos, la idea acá es ofrecer una alternativa a lo que fue en su minuto el Río 5 o el Cerato incluso. Porque este modelo, el K3, se inserta justo en medio para reemplazar tanto a Río como a Cerato. Pero en este caso con este formato 5 puertas que además viene con un look mucho más aventurero. Bienvenidos a un nuevo Test Drive en Chile Auto. Soy Leo Pacheco y los invito a conocer la variante Full del Kia K3 Cross. Y digo variante Full porque existen también dos alternativas que es Full, X, con caja mecánica y automática. En este caso estamos hablando de la variante con transmisión automática. Pero antes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. Y recuerden que todos los sábados tenemos material fresco para todos ustedes. Acompáñenme. Así como su pariente sedán, este K3 Cross, que voy a usar una analogía que me gustó por ahí, que es un buen mestizaje entre un Station Wagon y un SUV. Como que se cruzaron y se generó este formato, esta tipología que después la pueden ver ahí en imágenes. Que es más similar a un Station que a un SUV o a un crossover incluso. A mí es un formato que me gusta mucho. Pero vamos a hablar primero de la prueba del vehículo. Acá tenemos el detalle de la nariz de tigre, que ya conocemos los demás integrantes de la familia KIA. Y que además veníamos viendo hace mucho tiempo. Pero ahora con una evolución. ¿Y cuál es la evolución? Que tenemos esta mascarilla carenada, como que si fuera eléctrico. Pero no es eléctrico. Pero sí viene sellada. Y las tomas de aire se pusieron en la parte inferior. Esto le hace lucir más cerrada, ¿no? Con un formato mucho más aerodinámico y con un aspecto severo. Y los faros surledes, que como podemos ver, tienen esta caída. Que también se ven los otros modelos de la marca. Esta es la tendencia que está utilizando esta marca surcoreana. Ya no es tan nuevo escudo de la marca. Porque aquí ya lo hemos visto en muchos modelos. Y como podemos ver, algunos detalles que también insinúan este toque aventurero. Que se le entregó a este ejemplar. A mí me parece que Kia ha logrado una identidad de marca muy interesante. Con soluciones sencillas, pero muy efectivas. Como lo dije anteriormente, es una buena mezcla de dos tipologías. Debo reconocer que aquí se acertó bien. Para mí, además, se inclina más el ADN hacia un Station Wagon que hacia un SUV. Entonces, claro, se genera este tipo de crossover. El que en este caso, al ser tan bajito, claro, me da más la sensación de estar en un Station. Que es un formato que, como sabemos, ya está casi desapareciendo. Por lo menos en nuestra región. Porque en Europa está lleno. Ya, la propuesta, súper interesante también. Muy acertada y discreta. No tiene efectos especiales, digamos, desde el punto de vista arquitectónico. Es bastante tranquila. Estas barras que vemos acá son funcionales. Soportan 70 kilos repartidos esos kilos entre las dos barras. Tenemos puertas de gran tamaño. Espejos también con una forma aerodinámica que ayuda mucho. Estas aplicaciones de resina en los pasos de rueda y en el zócalo. Que también le dan ese look aventurero que busca esta variante cross. Las llantas bitono de 17 pulgadas. Neumáticos totalmente urbanos. Acá no estamos hablando de un ejemplar preparado para ir a condiciones más extremas. No estamos hablando que es un ejemplar para principalmente asfalto y mucho, a lo mejor, gravilla. Que es el terreno que puede soportar. Y la verdad, buena zona vidriada. Tenemos ahí también un marco cromo que le da un estilo muy interesante, muy elegante. Y también ahí el pilar C que está suavizado con una ventanilla y una aplicación también de material cromo. Y estas son sus dimensiones. Al igual que en los flancos, en la saga, el diseño es muy sencillo. Se apostó por recursos que aquí sabemos que dan buen resultado y que además se integran muy bien. Y que concuerdan también con los ideales de quienes buscan este tipo de automóviles en el mercado. Recordemos que el segmento se más, eso está muy bien. Me parece muy bien, sobre todo considerando temas que vamos a ver después que el equipamiento y el desempeño y todo eso. Tenemos las luces de posición, las luces piloto en un estilo corchete invertido con una barra lumínica que cruza todo el portalón. Un portalón de buen tamaño. Una luneta también de buen tamaño con un remate más bien llano. Aquí no hay esta típica visera, un remate más bien llano. Y tenemos una antena tipo aleta de tiburón. Acá se exageró la aplicación de resina negra, debo decirlo. Pero bueno, la verdad es que la idea es reforzar ese estilo cross, no aventurero que se le quiere dar a este modelo. Entonces, estas soluciones o estas aplicaciones de resina negra sirven a ese propósito. En el compartimento de carga podemos depositar desde 390 litros. No está mala, es amplio, es profundo, tiene una gran profundidad para guardar objetos voluminosos. Y debajo de una carpeta, un piso falso, tenemos un neumático de repuesto de tipo temporal. Está más que claro que la marca surcoreana ha avanzado enormemente en lo que es calidad de construcción de sus ejemplares. Estamos hablando de los que llegan desde Surcorea y también los que llegan desde México. Como en este caso, no hay ningún reparo en cuanto a la calidad de los ensamblados, de las conexiones finas, gruesas, de las terminaciones. Y obviamente, dependiendo del segmento, vamos a encontrarnos, bien digo, con materiales de diferente calidad, diferentes niveles de calidad. Acá estamos hablando de un ejemplar del segmento B+, que apunta a un público más bien generalista. Este es el nivel de ascenso. Cuando uno tiene un morning, de repente tiene un río, se puede encontrar con este K3. Y es ahí donde vemos que, o más bien dicho, todo lo que es la materialidad concuerda con esa aspiración, con ese segmento. Por ejemplo, acá, estos plásticos rígidos, ¿no? Eso es lo que intento comentarles, pero de buena manera. No significa que este auto, yo esté criticando los materiales, ¿no? Porque estamos hablando que parte de 15 millones y medio, un auto de este tamaño. Y con esta marca, además, tan reconocida, me parece muy bien. Los materiales para mí están bien. Son los que concuerdan con el segmento. Lo que sí, también, las conexiones, las ensambles, las terminaciones, me parece que sí. Ahí destaca mucho más, claramente. Está muy bien conectado dentro de sí. Bueno, la propuesta parte con un tablero, como podemos ver, envolvente, curvado, amplio también. Y que tiene distintos polímeros. Insisto, todos rígidos, pero distintas texturas. Uno arriba, que es más liso. Luego tenemos uno que tiene una especie de puntitos dibujados, que se ve, a mi juicio, muy bien. El infaltable piano black, que está, no está en gran cantidad, está en una cantidad acotada. Y luego tenemos en las puertas telas, que parece, bueno, los que tienen un poco más de edad como yo. Pantalones de colegio, ¿no? De ese estilo de gris, ¿no? Una tela que se nota que es de buena calidad, que dura, porque además son zonas de contacto. Entonces necesita ser una tela más bien gruesa y el color concuerda con el resto. En un ambiente donde predominan los tonos oscuros, oscuros, bien digo. Y acá, bueno, el volante. Partamos por acá la descripción. Totalmente redondito, un buen volante. Con un pilar central. Ya no tiene rayos que lo soporten, ni abajo ni arriba. Entonces, bueno, en realidad abajo. Si abajo es el pilar, acá no. Tenemos libre. Me recuerda mucho a los volantes estos como conceptuales de los 80. Siempre se presentaban estos volantes como monobrazos. Bien, me parece un buen diseño. Y acá en la parte de abajo tenemos un polímero opaco, que no es piano black, sino que es un plástico negro opaco. Más bien mate, que se ve muy bien. Tenemos mandos remotos para las asistencias y también para el control de teléfono y de audio. Con dos teclas a cada lado, con unas teclitas que sí, igual son muy protuberantes, son muy salientes, se pueden pasar a llevar. El volante se regula en altura y profundidad, lo que me parece muy bien. Y luego tenemos esta pantalla continua, que en realidad son dos monitores, son dos partes. Tenemos la pantalla de infoentretenimiento que es de 10,25 pulgadas. La que por supuesto actúa como cámara de retroceso y también como central de infoentretenimiento, como dije. Donde podemos enlazar el teléfono con las plataformas Apple CarPlay y Android Auto. Apple CarPlay y Android Auto, siempre me cuesta decir eso, me da la que acostumbran. Y puede ser con el cable o también con Bluetooth. Acá una pantallita pequeña de 4,2 pulgadas, una pantalla digital que nos brinda una información básica de algunos aspectos. Y también un par de visores digitales a los lados. Es interesante cómo se jugó para generar o crear una especie de clúster digital. Digamos que propiamente tal no es, pero sí hace muy bien ese trabajo, cumple muy bien ese objetivo de verse moderno. Y además que esta pantalla también es envolvente y se ve continua, entonces está muy bien. Los aireadores los tenemos acá ubicados en posición horizontal. Tenemos dos en la esquina, acá al frente. Luego esta pequeña pantallita, que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque en ella podemos, en la parte de abajo, podemos controlar lo que es climatización. Y si apretamos el botoncito que está esa flecha, podemos acceder a lo que es el sistema de audio, de sonido. Entonces tenemos doble función. Y como accedemos al sistema de sonido, podemos subir y bajar el volumen con perillas, con mandos físicos y cambiar la estación de radio. Si volvemos a apretar la flecha que apunta a ser ríos, volvemos al climatizador. Muy buena idea me parece, muy buena idea. Abajo tenemos un puerto USB normal, una toma de 12 volt y un USB C. Cargador inalámbrico, también un portaobjeto ahí, que podemos poner el teléfono incluso, si es que no lo queremos cargar. Botón de encendido en esta versión, tenemos que es la selectora de velocidades, un pomo muy tradicional, fácil de operar. Muy fácil, todo acá en la consola central muy limpia, a buen alcance de la mano. Bueno, el park assist, tenemos también un pulsador para directamente activar la cámara, en caso que no tengamos la reversa. Pero sí, lo activamos y podemos ver el entorno en caso de estar con el vehículo detenido y queremos observar que está pasando a los alrededores. ¿Qué más les puedo comentar? Hay buena oferta de portaobjetos, tenemos los típicos portavasos, una cajita acá con tapa, con un apoyo a brazos que se desliza. Los asientos seco cuero, muy confortables, con regulaciones manuales en los dos casos. La verdad es que nada que criticar al respecto. Y acá tenemos un techo solar que está con marco, digamos, no es un panorámico, está con un marco grueso. Entonces, un techo, un sándwich pequeño, pero que cumple también ese objetivo de iluminar o airear cuando lo desplazamos, cuando abrimos el vidrio, vamos a airear la cabina. Y eso en términos generales, lo que les puedo comentar de este habitáculo, que me parece que está muy bien, confortable. La posición de manejo, al menos a mí me acomoda, me gusta manejar con el asiento bien a ras de piso. Se puede, yo soy bajo, quedo a buena altura para dominar el entorno, los instrumentos y llegar a todos los comandos. Así que muy bien en ese sentido el K3 Cross. En la segunda fila tenemos buen espacio, digamos, para dos personas, está perfecto. Miren cómo quedo. Ahí está ubicado el asiento para mi estatura y me queda mucho espacio libre. Porque el lomo central es casi plano. Eso también ayuda mucho, mejora mucho la habitabilidad. Lo que se ofrece acá también son salidas de aire, un par de salida independiente y un par de puertos USB tipo C. Y una pequeña cajita urbano, portaobjetos ahí. Y el típico bolsillo acá, en uno de los asientos. La banqueta está ubicada con una inclinación que también mejora mucho la postura. Uno va muy cómodo, tiradito hacia atrás, está bien. Y además que eso permite aumentar el espacio libre entre cabeza y techo. En la ubicación o la posición central, bueno, reparos. Esto me ayuda mucho porque esto es duro y esto también, el famoso apoyabrazo con portavasos. Pero la verdad es que no contribuye para nada con la comodidad de quien va acá. Y tenemos, eso sí, tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad. Y en términos generales yo diría que es muy bien para dos acá. El tercero, bueno, un niño que va a tener que adaptarse o un invitado que va a ir un rato acá. Pero no es para viajes largos y tampoco es que este asiento sea muy, muy lindo. Digamos que está bien, pero ya para tres. Yo creo que ahí ya se penaliza un poco el confort del viaje. Pero en términos generales, espacio libre, muy bien. Así que continuemos con esta prueba. Bueno amigos, ya estamos conduciendo el Kia K3. Así que vamos a repasar, como es de costumbre, las características técnicas de este modelo. Tenemos un motor gasolinero de 1.6 litros, 121 caballos, 151 Nm de torque. Los que en este caso, o el que en este caso, está coligado a una transmisión automática de 6 velocidades que se puede usar también en modo secuencial. Aquí, lo ponemos así con la misma selectora. No tenemos paddle, no es necesario, con la misma selectora se usa. Tenemos también una suspensión delantera tipo McPherson, trasera de eje rígido. Y también discos en las cuatro ruedas, freno de disco en las cuatro ruedas. A nivel de seguridad, este modelo ofrece seis airbags de serie. En todas las versiones, muy bien eso. También tenemos en este caso, el paquete de asistencias DriveWise. DriveWise, bien digo. Que incluye siete ítems, entre ellos el mantenimiento de carril, aviso punto ciego. Por citar algunos, pero no tiene control de crucero adaptativo. O sea, yo creo que ahí le faltó. Pero igual tiene una serie, digamos, de dispositivos. Son siete ítems, está bien, dentro de la propuesta. Además, en un segmento B, tener tantas asistencias y tantos airbags no es normal. Así que, muy bien con eso. El tren motriz se anuncia, digamos, para este tren motriz un rendimiento promedio de 15 kilómetros por litro. A mí me está dando un poco menos. Estoy llegando a los 13,6, 13,5, 13,6 de promedio. Bueno, a pesar de que yo no soy un conductor que anda particularmente rápido, no para nada. Pero el promedio me está dando eso. Para ser honesto, no me está dando los 15 y algo que declara el fabricante. Y eso es, bueno, algunas amenidades que tenemos, por ejemplo, para manejar el tema de la conectividad. Que tenemos distintas, como memorias, por decirlo así, digamos, distintas plataformas que podemos usar para conectar el teléfono. Más que plataformas, en realidad son como opciones de personales. Cada quien puede conectar su teléfono, entonces el teléfono o el sistema de infoentretenimiento va a reconocer quién, de quién es el teléfono que se está conectando. Puede ser usuarios, eso es, esa es la palabra, usuarios. Tiene para configurar distintos usuarios, eso está muy bien. Lo otro son los sonidos ambientales que podemos conseguir acá. Tenemos noche en la ciudad, tenemos conversaciones entre grillos, tenemos el mar, una serie de cosas. O sea, que en realidad a mí, no sé, puede que a alguien le gusten a mí, yo siento que están de más. O sea, pero bueno, qué bueno que las tenga porque yo sé que siempre hay alguien que las va a agradecer. La dirección eléctrica, también, digamos, con un tacto un poco fofo, debo decirlo. Es muy aguado el tacto de la dirección. A mí no me gusta mucho porque tenemos una suspensión que apoya bien, que devuelve bien, que copia muy bien. Además que tenemos, en este caso, 180 milímetros de despeje a piso, lo que nos da una sensación de aplomo importante, no es menor. Pero siento que la dirección nos acompaña cuando hacemos esas maniobras un poquito más complejas, más entretenidas, digamos, en caminos zigzagueantes. Ahora, este ejemplar está configurado más bien para ciudad, si también tengamos en cuenta eso, desde los neumáticos hasta todos los demás, pero bueno, me hubiese gustado un poco más de tacto en la dirección. El motor, 121 caballos, bueno, existe una opción también, 1,4 litros, que tiene 98 caballos. O sea, preferible mil veces este, a pesar de que 121 caballos tampoco es que sean una cantidad abismal, pero funciona bien, es un buen tren motriz. Es confiable, es noble, es neutro, responde, pero claro, no lo vamos a calificar de brillante en aceleraciones ni nada de eso, porque hay que empujar, hay que ayudar a ir con el acelerador, la caja de cambios tiene su grado de retardo en algunas situaciones, sentimos como que le cuesta un poquito entender lo que queremos, y entonces aumenta la rumorosidad al momento de acelerar, pero no es una caja tan lenta como una CBT, por ejemplo, no, esta es una caja automática que igual tiene su rango o su nivel de respuesta bastante óptimo. No ideal, pero sí óptimo. Ahora hay una versión que tiene caja mecánica, que ahí para los que aman conducir y tener más interacción, es lo ideal en ese caso, así que está la opción, eso es lo bueno, que el motor más potente generalmente en todas las gamas se ofrece solamente con cajas automáticas, en este caso el motor más potente también se ofrece con caja manual, y debo decir que para un segmento B, yo insisto en el tema de la seguridad, de los dispositivos de seguridad, y también el tema este de tener estas cajas automáticas, me parece pero genial en un segmento B, que por lo general se ofrece poco, acá se ofrece mucho, eso está muy bien, creo que Kia está, digamos, entregando o imponiendo un nuevo nivel en el tema de la segmentación, y eso me parece muy bien en todo sentido. Insisto que me gusta mucho la suspensión, me gusta el motor, con sus 121 caballos está bien, el torque sí, un poquito en deuda, le cuesta trepar un poco, pero yo creo que con caja mecánica eso se resuelve, los frenos bien, no tienen ningún problema, la suspensión vuelve a lo mismo, apoya bien, contrapesa muy bien la dirección, lo vuelvo a decir, un poquito suelta, pero en términos generales, es un buen tren motriz, y una buena plataforma, es una plataforma que yo al menos, la califico con una muy buena nota, hay un tema con los materiales acá adentro, que todos los objetos que dejemos acá, los portavasos, lo que sea, en las puertas van a sonar, porque es plástico duro, entonces todo el rato van con el track, 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 cuando uno frena, acelera, lo que dejemos va a golpear, porque no hay superficie engomada acá, entonces eso también hay que acostumbrarse a ese tipo de cosas, y a pesar de estos materiales rígidos, la insonorización es buena, es buena, es una cabina bien insonorizada, con una buena acústica, y que tenga esto, por ejemplo, conversaciones de grillos, pájaros cantando con el mar, día lluvioso, claro, si tuviésemos una cabina ruidosa, ¿para qué tener esos sonidos ambientales? porque no los vamos a escuchar, para nada, así que, me parece que está bien en construcción y todo eso, así que, mira, en términos generales, me parece un auto que entrega, más de lo que debería entregar, por obligación en su segmento, o sea, eso es normal, que dice, no, segmento B, lleguemos hasta acá nomás, no, aquí estamos hablando de una serie de equipamientos, que están presentes en categoría superior, el andar en ciudad es impecable también, en autopista urbana, muy bien suave, entonces, para viajes largos, está muy bien configurado, muy bien calibrado, un auto que se nota, bien construido, no es un auto pesado, un auto bastante ágil, es liviano, pero liviano en el buen sentido de la palabra, digamos que, despierta bien, cuando uno lo acelera, pese a esos retardos de la caja, pero eso se resuelve con la hora, me parece un auto que está bien, en muchos sentidos, insisto, así que, yo creo que vamos a una buena nota, una nota alta, con este ejemplar de Kia Motor, por ejemplo, necesito acelerar para acelerar autopista, claro, la caja tiene ese retardito, pero, aceleramos, eso es lo importante, porque no es un auto pesado, así que muy bien, y además que tiene este formato, esta carrocería, que en general, ofrece mucha funcionalidad, en todo sentido, muchos espacios para guardar cosas, y buen espacio para los ocupantes también, así que, bien, me parece un auto de los buenos, que han llegado a nuestro país, sobre todo, en este segmento, y pensando que el más caro, con bono y todo eso, cuesta 20 millones y medio, está súper bien, así que, bien, en ese sentido, este Kia K3 Cross. interesante ejemplar, de Kia Motors, está disponible, en cinco versiones, tenemos, que todas las variantes, llevan el apellido EX, así que, con la sigla, no podemos identificar el equipamiento, pero sí, podemos elegir, por ejemplo, entre dos motorizaciones, uno 4, y uno 6 litros, y también dos transmisiones, que es manual, y automática, lo interesante, es que también, esta variante, 1.6 litros, está disponible, con caja manual, aquí estamos probando, la con caja automática, que sería, ya la tope de gama, los precios, bonificados, y vigentes, al momento de grabar, esta prueba de manejo, parten en los 15 millones, 490 mil pesos, llegan hasta los 20 millones, 490 mil pesos, con todos los bonos, que nos ofrece, el importador, bueno amigos, y así llegamos al final, de esta prueba de manejo, síganos en redes sociales, que con gusto, les vamos a ir respondiendo, todas las consultas, que tengan, en la medida de lo posible, si quieren saber, algo más de este modelo, ahí, nos dejan los comentarios, tanto en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos los medios, y en nuestro portal, también por supuesto, y muy pronto, estaremos de regreso, aquí en Chile Autos, el portal número 1, de vehículos, miembro del grupo australiano, Car Group, hasta la próxima, hasta la próxima, ¡Gracias!